Hola, bienvenido a todos y a todos, bienvenidos a mi canal, como ustedes saben soy Daniel Verdín y hoy vamos con un nuevo interactivo. De entrada quiero darles las gracias por vuestro apoyo, por vuestra gentileza, por todo ese amor que me dan diariamente. Aquí desde aquí les mando toda mi energía, toda mi vibración y les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Bueno, aquí como siempre tenemos los tres elefantes, vamos a elegir uno de los tres elefantes, conecten con vuestra energía, todo está ritualizado y trabajado para que vuestras cosas se transformen y se hagan realidad, así que vamos a intentar conectar con la buena vibra, con mucho amor, con mucha conexión, recordarles que esto tiene un antes y un después, siempre estamos preparando y ritualizando este altar para conectar de la mejor forma y proyectar toda la información de lo mejor posible. Recordarles que no es solo la información, sino también ir al foco del problema para darle la solución, o sea que la idea no es solo darle esa información de lo más detallada posible, lo mejor posible, sino la idea justamente es cambiar vuestra situación general, ya no sea sentimental, sino en el aspecto general. Todo tiene un porqué y todo tiene una solución, lo que pasa es que a veces por bloqueo, por lo que sea, no vemos la realidad y nos cuesta a veces avanzar, por lo cual aquí queremos solucionar y cambiar las cosas. Bueno, como les decía, tres elefantes, azul, plata y negro, vamos a utilizar el tarot de evidencia para cada elefante, sacaremos la diosa del oráculo, el poder de los arcángeles y el péndulo para el sí o el no, ¿vale? Así es esa pregunta que puedan tener en mente que les esté haciendo efecto negativo. La pregunta, ¿qué le va a hacer volver a mí? ¿Cómo nos irá? ¿Qué le va a hacer volver a mí? ¿Qué le va a hacer volver a mí? ¿Cómo nos irá? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a intentar conectar. Lo que sí les voy a pedir como siempre es ese like, compártanlo, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y escriban debajo los vídeos. Recordarles también que hoy a las 8 de la noche tenemos chat en directo conmigo en privado, chat en directo para todos ustedes y espero que estén ahí para esta hora española y espero que conecten. Si quieren una consulta o una cita conmigo, ahí se van los teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Bueno, vamos directamente, vamos a conectar con el elefante azul, a ver qué nos depara, qué nos dice, qué energía vamos a ver a partir de ahora y vamos a enfocarnos en la pregunta, ¿qué le hará volver a mí? ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Cómo? Si vuelve, ¿cómo nos irá? Si vuelve, ¿cómo nos irá? Bueno, aquí de entrada marcamos, bueno, tenemos el mago, pero también tenemos el loco muy marcado aquí, ¿vale? Marca sonda de copa, reina de copa a futuro, presente, futuro inmediato, que es lo que les quiero marcar. Por el otro lado, aquí tenemos claramente el loco, como decía, y tenemos que tener en cuenta algo importante. Aquí se ve como que hay, sigue habiendo como una gran confusión, un gran, digamos, está en una situación un poco ustedes que no saben qué paso dar, qué avanzar, cómo avanzar, porque siento que hay cosas que están, digamos, bloqueando y creando una situación para ustedes un poco límite, que es lo que se puede percibir aquí. Pero siento que vienen grandes cambios, grandes comienzos para ustedes, importantes. Digamos que toda esa energía negativa va a empezar a disiparse, va a empezar a cambiar. Hay cosas que tienen que solucionar, porque aquí veo como que hay cosas que se tienen que hablar, se tienen que solucionar, para que haya un avance y un cambio importante en vuestras vidas. De entrada, les puedo garantizar que yo veo un gran comienzo, una situación realmente nueva, que les va a hacer, digamos que esta persona va a hacer, digamos, avanzar hacia ustedes, porque veo que hay algo que se da cuenta, veo como que empieza a reflexionar y a pensar, porque hay un sentimiento muy marcado por la relación, digamos que todo está muy unido y muy establecido, por lo cual todo tiene que volver al punto de partida, al punto de inicio. Aquí marca como que el pasado se vuelve a repetir entre ustedes y deben comenzar, deben como están, aparte que siento que están destinados, predestinados a estar juntos y unidos, pero está todo en camino, está todo moviéndose para que todo eso se dé. Yo sí veo que pronto va a haber una llamada o un reencuentro entre ustedes que les va a hacer cambiar completamente todos los pensamientos de esta persona. Por lo cual aquí, ya de entrada, puedo ver un gran logro, puedo ver una gran situación. Esta situación va a hacer que todo se empiece a mover a partir de ella. Por lo cual siento que deben confiar y tener fe, porque siento que ustedes van a comenzar una nueva trayectoria amorosa, se intentar con vuestra pareja, con vuestra relación, como que esa persona, aunque se va y se viene y no termina nunca de establecerse o de que haya un compromiso real, les crea una gran confusión por todos esos cambios y por todo lo que ustedes han vivido en los últimos tiempos. Por lo cual estoy seguro que ustedes van a tener algo estable, algo importante, por lo cual va a volver por eso, porque el amor está marcado por destino, porque ustedes sienten tanto uno del otro y por lo cual tiene que volver a surgir. ¿Cómo les irá? ¿Cómo irá cuando esta persona vuelva? Pues yo siento que va a haber un mayor compromiso, va a haber una mayor estabilidad y todo esto no va a parar. O sea, yo veo mucho tiempo por delante, mucho futuro y veo que ustedes van a resurgir de la nada. O sea, que el cambio va a ser espectacular y lo más importante es que veo algo, algo para bien, algo que le va a dar una fuerza, un gran cambio y una gran estabilidad hacia ustedes, que es lo que yo siento y percibo todo momento. O sea, que de una manera u otra esto va a seguir hacia adelante. El cambio lo veo próspero, veo algo real, algo positivo, lleno de muy buena vibra y de muy buena estabilidad. Así que lo dejo ahí. Cualquier duda, por favor, ahí están los teléfonos para consultar conmigo privado y si no se identifican, déjenlo correr hacia el universo. Vamos ahora con la carta del poder de los arcángeles. Vamos a ver qué mensaje nos quiere dar hacia, para ese signo, perdón, para el elefante azul. A ver qué mensaje nos va a dar, qué puedo percibir ahora mismo. Vamos a intentar conectar. Bueno, les digo rápidamente, nos sale el 9 de Gabriel. Mantén la determinación y sigue adelante. Mantén la determinación y sigue adelante. Prepárate para cualquier posibilidad a activismo medioambiental. Prepárate para cualquier posibilidad. En lo que nos marca, mantén la determinación y sigue adelante. ¿Vale? Como que lo que nos quiere decir claramente en relación a nuestra pareja, que sigamos adelante y marquemos, sigamos el camino que siempre hemos marcado y va todo va a salir bien. Y eso es lo que tenemos que marcar en el elefante azul. Vamos ahora con la diosa. A ver qué mensaje nos quiere dar. ¿Qué puedo comentar ahora mismo? La diosa compasión. Rechaza los juicios sobre ti misma y los demás. Y siéntate en el amor y la luz que se haya en todos nosotros. Y siéntate en el amor y la luz que se haya en todos nosotros. O sea que siéntate en nosotros y la luz que se haya en todos nosotros. Esto es lo que nos marca para ese elefante azul. Bueno, vamos al péndulo. Vamos directamente al péndulo. Vamos a esa pregunta que puedan tener ahora mismo en duda, que les esté conectando al sí y al no. Hacemos respiración y comenzamos. Bueno, aquí como pueden ver directamente hablamos de un sí y esta es la energía que yo percibo y que yo conecto en estos momentos. Así que hablamos directamente de un sí. Esto es lo que nos marca en relación al elefante azul. Bueno, vamos a pasar directamente al elefante gris plata y vamos a preguntar qué le hará volver a mí. ¿Cómo nos irá? ¿Qué le hará volver a mí? Es la pregunta y vamos a enfocar directamente en el elefante gris plata. Por favor, intente conectar. Bueno, varias cosas que le va a hacer reaccionar. Primero de todo, porque la lucha sigue. A ver, aquí se ve que hay un conflicto armado importante. ¿Vale? Se ve que las cosas no andan bien. Por lo cual, lo que quiero decir que todo está todavía en un punto... A ver, está todavía por mejorar y cambiar todo esto. Digamos, todavía hay una ida y venida. No hay una cosa estable. O sea, está todo mangas por hombro. Digamos, está todo en un punto que no es bueno. Porque aquí se ve que hay mucha energía negativa. Veo influencias del pasado que sigue interfiriendo en la relación. Y eso está creando, por momento, o esa persona que está interfiriendo, está creando un conflicto importante en la relación. Es un poco como que a veces, por momento, está todo como muy puesta arriba y momentos límites donde ha podido llegar a la ruptura. Donde ha podido llegar a tener consecuencias o situaciones por momento negativas. ¿Vale? Esto también lo percibo y lo siento bastante claro. O sea que, aquí de entrada, yo considero que hay una situación para ustedes que no es nada fácil. Que, digamos, que están intentando que esto cambie, que esto mejore. Porque aquí se ve como que hay una persona que está intentando interferir para que esto, de una manera u otra, cambie. ¿No? Para que esto vuelva a surgir. De entrada, nos marcan como que tenemos que seguir el camino y el rumbo que ustedes tienen marcados por intuición, por pensamiento y por sentimiento. Primero, porque es una persona que no está en vuestra vida por casualidad. El amor sigue, el piensa en ustedes y siento que sigue extrañándolo. Sigue, de una manera u otra, sigue marcando vuestro destino. Digamos, las cosas tienen que seguir adelante. Porque yo sé que el éxito y el triunfo está en vuestro lado. Está a punto de que esto sea ese triunfo que ustedes están esperando y queriendo que surja en cualquier momento. Si es verdad que deben ser cautos, deben tener mucha cautela a la hora de hablar o a la hora de decidir o a la hora de dar pasos. Digamos, tenemos que intentar tener un poco de conexión en ese aspecto. Pero sí me marca claramente que esta persona viene por su propio peso. O sea, no hay... A ver, no es que ustedes tengan que estar haciendo o dando paso. Ya es importante que sí, que canalicen y vibren en el pensamiento y en el sentimiento de esta persona. Pero sí me hablan que es una persona que claramente va a avanzar hacia ustedes. Va a dar ese paso y va a venir y va a ver esa unión totalmente muy marcada. Por lo cual, esto se va a dar y se va a establecer. Y no tengo ninguna duda. Por lo cual, esto está en vuestro camino y en vuestro destino. O sea, que va a caer, va a venir y la situación va a ser por su propio peso. Entonces, ¿cómo nos irá? A partir de la vuelta. Porque la vuelta sí la veo clara e inmediata también. Y lo importante es que hay cosas que sí, que están interferiendo. Que las cosas no andan del todo bien. Pero todo esto se va a ir encaminando. Todo se va a ir poco a poco enrumbando a algo importante y positivo. ¿Cómo nos irá? A raíz de que se encuentren, de que vuelvan a hablar, de que vuelvan a comunicarse. Entonces, yo veo que poco a poco todo va a ir en una actitud estable, de gran cambio, de gran logro. Y eso le va a dar una fuerza y una situación totalmente muy positiva. Eso es lo que yo quiero que entiendan en el punto real. Cómo van a ir las cosas, los cambios que van a empezar a surgir. Y estoy seguro de esa estabilidad, de esa proyección y de ese cambio a nivel general. Así que felicidades también totalmente por lo que va a venir y cómo va a venir. ¿Vale? Porque sí sé que vienen con mucha fuerza y con mucha capacidad. Así que yo estoy seguro que les va a ir bien y todo va a ir con mucha fuerza y con mucha estabilidad. Así que los dejo ahí. Cualquier duda, ahí están los teléfonos para consultar conmigo una consulta. Y si no se identifican, por favor, déjenlo correr hacia el universo. Vamos ahora directamente a enfocarnos en el poder de los arcángeles. Vamos a ver qué mensaje nos quiere dar para el elefante gris plata. Y el mensaje es el siguiente, 10 de ayer. Hay tanto por lo que estar agradecido, éxito económico y la promesa de retirarse una vida familiar rica y gratificante. 10 de ayer. 10 de ayer es lo que nos marca en estos momentos. Así que con eso es lo que debemos conectar y debemos vibrar ahora mismo. Vamos ahora con la diosa, a ver cuál es el mensaje. Y a ver qué les puedo decir. En la diosa Inés, salto de fe. La diosa Inés, asume riesgo y lleva a cabo los deseos de tu corazón. La diosa Inés, salto de fe, asume riesgo y lleva a cabo el gran deseo y pensamiento de tu corazón. Digamos, aquí habla un poco de lo que sienta y piensa de la persona que tú quieres y que des ese paso. Y que des ese salto de fe en relación a la persona. Que conectemos con esa energía, que demos el gran paso. Bueno, vamos con el péndulo. Al sí, al no. Hacemos respiración a esa pregunta que no sea la misma, una pregunta que ustedes tengan en mente. Respiramos. Comenzamos. Bueno, a la pregunta del elefante gris plata hablamos de un no. Esta es la mensaje para el elefante gris plata. Hablamos de un no. Ahora pasamos al último, el elefante negro. ¿Vale? Vamos a intentar conectar. Vamos a intentar. Bueno, como les dije hoy a las 8 horas españolas, hora de España. Tenemos ese super chat en directo conmigo. Para que a estas personas que nos puedan preguntar por privado. Pueden preguntar en ese super chat. Tenemos ese ritual. Super chat rojo para San Valentín. Y el super chat rojo para romper con lo malo y atraer lo bueno. Así que vamos directamente. Vamos a la lectura. Vamos a ver que nos marca. Que nos dice que quiera volver a mí. Cómo nos irá. Esto es lo que vamos a intentar. Enfocar ahora el elefante negro. Tenemos resota de copas. Reina de copas. Tenemos haz de basto. Reina de bastos. Y el loco. Marcamos el diablo por aquí. Y bastos. Vale. Un poco. Copas. Y la justicia. Bueno. De entrada. Quiero decirles. A todos y a todos. Muy marcados. Porque fíjense que se marca muy bien. A las de bastos. Va todo como muy forzado. Va un poco al límite. Porque si están. Eh. La situación está a un borde. Está al borde. O está al límite. Me hablan de. Situación. Digamos. Digamos. Importante. Vale. Que le está. Aquí yo hablo de que ustedes están en un punto de un cierre claro. De. De ciclo. O un cierre de etapa. Y hablan de una nueva apertura. Está claro que toda la situación. Todo lo que han luchado. Al final. Se les va a recompensar. Les marca la justicia. Marcado con copas. Por lo cual. Siento. Que no deben confundir. Eh. Lo que ya han vivido. Con lo que van a vivir. Vale. Porque eh. No todo va a seguir igual. Aquí se ve como que ustedes ya cambian. Entran en otra línea. En otra energía. Y en otra vibración. Por lo cual. Siento que todavía tienen cosas por las que pasar. Que no son tan buenas. Ni tan negativas. Pero eh. Van a llegar a un punto importante para bien. Vale. O sea que todavía hay como una especie de revuelto. De lucha. Eh. Conseguir. Ese gran triunfo. Ese gran éxito. Que ustedes han puesto. Todo. Ha habido por haber. Para que eso sea así. Como que han hecho. Todo. Lo. 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 Lo posible. Para llegar a un punto importante de vuestra situación. Porque aquí se ve como que al final. Van a tener el factor suerte a vuestro lado. Va a haber una figura. De un apoyo. Que va a ser de puente. A estos cambios. Y este proceso. Porque ustedes empiezan como de nuevo. Es como volver a empezar. Finalizan una parte. Y entran en una nueva situación. Y un nuevo cambio. Para ustedes. Que es lo que yo siento. Que es lo que va a hacer. Que todo esto. Resulga. Y cambie de manera. Muy importante. Por lo cual. Estoy seguro. De ese. De ese gran cambio. De esa gran situación. De esa gran prosperidad. Que viene a partir de ahora. Y que les va a llevar a un punto. Bastante. Eh. Bastante significativo. Y positivo a la vez. Que es lo que yo siento. Y deseo. Y marco ahora mismo. Por lo cual. Por favor. Tengan fe y confianza. Porque yo estoy seguro. Que lo que se va a mover a partir de ahora. Va a ser algo. Impresionante. Algo que les va a dar una estabilidad. Les va a llevar a un punto de proyección. Muy positivo. Y muy importante. Para ustedes. Por lo cual. Volverá a mí. Eh. Esta persona. Eh. ¿Cómo volverá a mí? Perdón. Yo siento que viene con las ideas claras. Eh. Siento que es una persona. Que va a aclarar muchas cosas. Que ha vivido anteriormente. Cosas que no se han hablado. Cosas que se han ido ocultando. Por lo que sea. Por miedo a romper la reacción. Por miedo a que las cosas no vayan. Bien a un presente y a futuro. Pero se van a poner. Como digo yo. Todas las cartas sobre la mesa. Se va a hablar. Y se va a debatir todo. Por lo cual. Yo siento que va a ser algo. De sanar. Va a ser algo. De organizar. Y de hablar. De una forma. Clara. Hacia ustedes. Muy de frente. Y esto va a llevar. A un punto importante. O sea. Un punto importante. De reconciliación. Y de estabilidad. Hacia la relación. Por lo cual. Habrá. Una. Una. Una buena. Unión. Y un gran compromiso. Que deben. Entender. Que esto va a ser algo. Que les va a dar esa fuerza. Esa energía. Y ese gran cambio. Eso por ahí. Al final. También. Reconocer. De una manera. Muy clara. Que va a haber. Esa reconciliación. Y ese gran cambio. Que es lo que les estaba comentando. Por lo cual. Todo va a ir. Dentro de una presión. De una estabilidad. Y de una situación. Realmente. Nueva. Vale. Que es lo que siempre. He identificado. Y es lo que me llega. Todo el tiempo. A nivel general. Por lo cual. Habrá. Un gran compromiso. Una gran estabilidad. Y un gran cambio. Y una gran proyección. Eso es lo que percibo. Y es lo que siento. En estos momentos. Que más. Eh. Como nos irá. Les puedo garantizar. Que les irá de maravilla. Porque a partir. De que se hable todo. Es como. Eh. Sanar todo. Para que haya. Una prosperidad. Y una estabilidad. Importante. En la relación. Eso que va a llegar. A ver. Acuerdos. Los acuerdos. Van a ser. Que se proyecten. Para temas sentimentales. Pero también. Para temas profesionales. Como que va todo muy unido. En este caso. Y todo va a ir. Super bien. O sea. Que por ahí. No tengan temor. No tengan miedo. Porque yo veo. Que se va a acordar. Esa energía. Para que sea así. Cualquier duda. Cualquier cosa. Ahí están los teléfonos. Y si no se identifiquen. Por favor. Déjenlo correr. Hacia el universo. Vamos ahora. Directamente. Al poder. De los arcángeles. Pasaremos después. A la diosa. Y el pendro. Así que. Vamos a ver. Que nos dice. Ese poder. De los arcángeles. Para ese. Para ese. Elefante negro. Bueno. Nos sale. Reina. Madura. Madura. Práctica. Generosa. Y feliz. Cuida de ti. Y. Y. Perdón. Cuida de ti. Y de quienes. Amas. Capacidad. Para embellecerlo todo. Consejos sabios. Y prácticos. O sea. Y da consejos sabios. Y prácticos. Capacidad. Para embellecerlo todo. Cuida de ti. Y. De quienes. Amas. Reina. Daniel. Vale. Esto es lo que nos marca. El poder de los arcángeles. Pasamos directamente. A la diosa. El oráculo. A ver cuál es el mensaje. Nos dice. Al cura. El florecimiento. Apenas estás empezando. Ten. Paciencia contigo misma. Y con el proceso. Y no te rindas. Según diciendo. No te rindas. Sigue con el proceso. Apenas estás empezando. Ten paciencia contigo misma. Y con el proceso. Y no te rindas. Vale. Aquí nos marca la diosa de cura. Como que no te rindas. Como que sigue. El proceso. Sigue. Esa energía. Y esa vibración. Vamos ahora directamente. Con el pello. Hacemos respiración. Tiene que ser una pregunta diferente. Para el elefante negro. Bueno. Aquí pueden ver. Que es un sí. Con una casa. Vale. Y con mucha fuerza. Además. Para el elefante negro. Vale. Así que vamos a conectar. Con esa. Vibración. Con esa energía. Y. Conecten. De verdad. Así que espero. Y deseo. De primer lugar. Que todo nos vaya bien. Que va a ser así. Yo de aquí. Les mando esa energía. Para que sea así. Espero que este interactivo. Les haya gustado. Eh. Antes de terminar. Con decirles de nuevo. Que a las 8. Tenemos ese super chat. En directo. Conmigo. Para esas personas. Que quieran preguntar. O que quieren hacer ese super chat. Rojo. Para. Digamos. Para ese día de San Valentín. O ese super chat. Para romper con todo lo mal. Y atraer todo lo bueno. Vale. Así que. Estén pendientes. Al super chat de hoy. Que va a estar muy interesante. Bueno. También decirles. Eh. Muy importante. Eh. Like. Suscribirse. Compartirlo. Escribirle bajo los vídeos. Para el sorteo. Recordarles. Ahí está el WhatsApp. Tanto a nivel nacional. Internacional. Para eso tengo el WhatsApp. Para pedir cita. Y nada más. Yo. Les agradezco. Vuestro apoyo. Vuestro seguimiento al canal. Eh. De verdad. Con todo el amor del mundo. Desde aquí. Les mando. Pues. Le pulto a eso. Y nos vemos en el próximo interactivo. I p.